hola te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar de un plugin que me llegó recientemente de la gente de ton projects conocido con el nombre de kelvin ton shaper este plugin es una combinación de saturación bastante flexible de dos etapas con una poderosa ecualización tipo push pull también nos permite dar forma entonces a nuestros sonidos de una manera bastante particular aparentemente es simple de usar pero este kelvin ofrece modelos de saturación detallados rendimiento de grado de masterización y amplias posibilidades sonoras con sólo unos pocos controles o parámetros para configurar es simplemente elegir nuestra configuración favorita entre distintos circuitos de transformador tubo y de diodo para darle entonces vida a nuestras pistas a nuestros sonidos con una rica coloración armónica y cálida saturación o podemos ser más creativos llevando al extremo los parámetros para lograr distorsión específica de frecuencias o un hermoso tono de estilo analógico que vamos a mirar un poco entonces lo que tenemos a disposición en esta herramienta en su interfaz de usuario y luego claramente la vamos a probar tenemos entonces aquí la opción para hacer comparativas a y b dos ajustes distintos sobre la misma fuente de audio miramos entonces cuál de los dos hace ajusta mejor entonces a lo que nosotros buscamos podemos copiar ajustes entre a y b desde aquí con este parámetro tenemos la lista de ajustes de fábrica para sonidos desde 808 por ejemplo hasta sonidos de bajo baterías teclados para masterización para mezclas para sintes para partes vocales y tenemos una categoría de artistas donde algunos artistas productores ingenieros han aportado entonces algunos ajustes entonces tenemos para pueden ver hay una lista bastante significativa de nuevo para masterización voces 808 sintetizadores baterías bastante amplia entonces este la lista de ajustes que tenemos a disposición para trabajar y tenemos categorías donde ya viene para vocales para sintes para mezcla y máster mixeláneos teclados guitarras baterías bajos etcétera todos los propósitos y 808 que está muy de moda hoy en día en géneros como el trat por ejemplo tenemos aquí para movernos entre los ajustes con estas flechitas y si das clic de nuevo despliegas el menú luego tenemos para cargar directamente ajustes desde el lot también tenemos aquí para guardar nuestros propios ajustes luego tenemos los modos de operación podemos estarlo en modo serial paralelo o en procesamiento mid-size tenemos la calidad del audio tenemos para tener trabajarlo en tiempo real con baja latencia mientras estás mezclando y cuando vayas a masterizar o vayas a exportar tu proyecto puedes colocarlo en el modo más alto en este caso el pristine por si fuera acá en modo offline siempre va a estar en modo pristine tenemos aquí para activar o desactivar entonces el accionar del plugin como este plugin presenta dos etapas de saturación stage 1 y stage 2 estas etapas están separadas pero podemos colocarlas en modo serial que es como viene por default en este modo entonces la etapa 1 alimentará a la etapa 2 creando interacciones bastante complejas entre las dos etapas este modo es útil si quieres sonidos ricos sonidos muy grandes que se sumen claramente se suman las saturaciones te va a sonar bastante grande en el modo paralelo que sería la segunda opción que va a aparecer como etiquetado par la salida de cada etapa se mezcla juntos usando la perilla blend que sería la perilla que tenemos acá y puedes usar entonces como esa intensidad o esa cantidad de mezcla que queremos aplicar este modo paralelo es bastante eficiente para reforzar las pistas sin irnos a los extremos y como no hay interacción entre las dos etapas puede ser más fácil que trabajar en el modo serial ok ya que son independientes y por último tenemos el modo mid side que aparece como ms este modo cambia las etapas de saturación a una configuración pues como su nombre hace referencia y con esto entonces podemos modelar el tono y la saturación por separado para los medios y para los laterales entonces tenemos aquí el estado medio aquí tenemos saturación para los medios y acá tendríamos la que controla la parte de los laterales esto es útil claramente cuando estás buscando agregar ancho o efectos especiales creativos o si estás mezclando en mid side pues evidentemente vas a lograr una mezcla equilibrada según tus intereses ahora cuando está este modo mid side activo los filtros shaping que son los filtros que tenemos acá también cambian al modo mid side como puedes ver si desplegamos acá podemos elegir mid side por ejemplo y desde aquí también y desde aquí también podemos elegirlo así que es bastante interesante cada uno de los modos que tenemos nosotros a disposición para trabajar entonces ahora esas dos etapas vamos a mirarlas un poco que es como la parte central del plugin y tenemos entonces para configurar la ganancia por ejemplo desde menos 40 decibeles hasta 40 decibeles y desde aquí elegimos los algoritmos o el algoritmo que queremos aplicar luego tenemos aquí la etapa 2 en este caso tenemos la sección de drive y tenemos para ajustar la intensidad y el algoritmo que queremos utilizar y desde aquí podemos hacer aquí un cambio puedes ver allí del algoritmo intercambiarlo al estado 1 o al estado 2 según lo que tú desees probar allí hacemos unos cambios rápidos y con eso experimentamos evidentemente con el color que vamos a obtener ahora como existe la tentación de llevar controles a su máximo nivel pues vamos a obtener mayores niveles de ganancia pero eso hace compensación en automático es decir no se van a disparar el plugin en automático va a ser siempre compensación en un caso dado que percibas que el volumen sigue muy por debajo tienes el output trim con el cual puedes de forma manual darle ganancia entonces al audio o si te pasas pues le reduces claramente como pudiste ver aquí en los modelos tenemos modelos de distintos tipos tenemos limpios tenemos tipo tubo vintage tenemos transformadores de acero cálidos oscuros la idea es que vayas seleccionando uno a uno y vayas probándolo con tus distintas fuentes de audio para que veas el carácter que le va a aportar no es lo mismo el tubo vintage que le va a dar cuerpo calidez por ejemplo y un poco de overdrive a un sonido de batería que si lo aplicas a una guitarra acústica el color o el carácter que va a adquirir va a ser distinto igual si lo aplicas en una voz no sé la idea es que vayas experimentando y combines tenemos aquí la posibilidad de combinar todos esos modelos pero también puedes intercambiarlo desde aquí y eso también te va a dar otro carácter distinto así que hay posibilidades pues no infinitas pero sí muy amplias de jugar con los estados que tenemos aquí a disposición y los modelos que incluyen esos estados por acá a la izquierda nos encontramos con unos controles de amplitud o dispersión por diferentes apagado puedes activarlo claramente y jugar con este pequeño slider como la intensidad de esa amplitud esto va a crear entonces es un ancho estéreo al introducir variaciones sutiles en los armónicos que está generando en el canal izquierdo y el canal derecho y este enfoque es único para mejorar entonces el ancho estéreo y también puede ser utilizado para agregar dimensión al material a un material tipo monofónico que estemos procesando y no afecta entonces la compatibilidad en mono nos dice la gente de ton project esa función de spread nos dicen ellos también que fue creado fue diseñada para usarse en modo serial y en modo paralelo así que en modo smith side cuando se llegue a utilizar dicen ellos que hay que tener cuidado ya que puede ya que podemos obtener cambios inesperados en la respuesta de frecuencia y en la imagen estéreo del sonido así que ya sabes spread solamente recomendado en modo serial o paralelo no en modo mid side ok aunque pues se va a experimentar yo siempre digo lo mismo y si lo que sale de allí así bizarro se ajusta o te genera algo que te gusta quizás sea el próximo hip musical que el mundo espera así que se va a experimentar y este diffuse que hace reducir entonces la saturación de frecuencias medias y altas y las deja limpias de artefactos de saturación entonces los ajustes disponibles cambian el rango de frecuencia que estamos afectando aquí tenemos como tres ajustes por ejemplo si lo ponemos en el ajuste central el de la mitad dice que afecta solo a las frecuencias altas mientras que la configuración superior donde dice clean acá lo máximo aparte de las frecuencias altas también va a afectar a las frecuencias media altas o así que va ocurriendo mucho más rango frecuencial algo que nos recomiendan ellos que dependiendo de la configuración de ganancia que tengamos el diffuse puede aumentar o atenuar ligeramente las frecuencias altas así que hay que tener presente eso a veces eso puede ser útil para suavizar la saturación intensa que estamos percibiendo pero si es necesario podemos usar la sección de shaping la de acá que en un momento lo voy a explicar para ajustar entonces los agudos es decir si sientes que se tapizan mucho se tamizan se pierde el brillo pues con esa sección de shaping puede recuperar entonces ese brillo de nuevo ok y hablando de shaping entonces Kelvin presenta una sección de modelado de tres bandas de filtro pre y post saturación de estilo analógico y esa configuración nos permite agregar saturación específica de frecuencias y ecualización para afectar específicamente el rango que nosotros necesitamos eso claramente nos permite aplicar modelado de armónicos densidad balance tonal general etcétera tenemos entonces aquí para activar o desactivarla desde aquí elegimos entonces los filtros o el tipo de filtro que quieres aplicar y el modo de operación del del high pass filter pre o post y tenemos aquí para jugar entonces con la intensidad entonces del pops o la intensidad del pre y desde aquí tenemos para jugar entonces como el rango frecuencial que queremos afectar y desde que aplicas o eliges más bien si quieres el estado uno o estado dos que quieres afectar o ambos estados en este caso estoy en modo serial si me voy al parte central tengo entonces para elegir de nuevo los filtros también ajusto la ganancia del post del pre y la frecuencia que quiero afectar y aquí puedo elegir en ambos estados o es solamente uno de los dos pero voy a cambiar los modos voy a irme al último mi site y aquí va a cambiar la cosa ya no tengo nada más ya no tengo entonces los modos los estados sino que tengo en este caso el mid o los laterales entonces la manera como vas a visualizar las etiquetas dependiendo de los modos que hayas elegido serial y paralelo vas a ver lo mismo voy a ir paralelo puedes ver que se ven estos estados y en serial igual pero ya sabes que modos hay pues van a pasar a ver la parte central o la parte lateral del audio que estás afectando tenemos por último entonces acá para activar un soft clipper para evitar recortes el output para compensar ganancia y el control de drag web para ajustar la mezcla paralela básicamente desde acá tenemos niveles de salida puedes jugar con mayor ganancia también y niveles de entrada por acá y eso sería lo que tenemos a disposición en este plugin lo demás esto es información general y el manual si deseas conocer a detalle alguna cosa que se te haya pasado vamos a pasar a probar entonces esta belleza voy entonces a cargar aquel preset que viene por default y tengo como referencia la siguiente mezcla voy a apagar el plugin voy a activarlo y voy a jugar aquí con algunos presets para hacer esto rápido voy a irme a los master y aplicados a las mezclas aunque voy a tomar de algún artista vamos a buscar por aquí este por ejemplo vamos a tomar este inicialmente y vamos a escuchar el antes y el después y luego jugamos con los parámetros de forma aleatoria y escuchamos vamos con ello ah 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 Gracias por ver el video. 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 No te preocupes, puedes hacerlo mañana, pero regálanos un like, comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue una nueva revisión y mantente aquí conectado. Próximamente un nuevo video con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.